El papelito para que se lleve, el primero se va a llevar los patines El tercero, bueno El primero no tiene premio, primero no tiene premio, a ver hasta el tercer número Vamos a ver ¿Cuál es? El número dos Número dos queda afuera ¿Quién es? Felipe Cachón, ¡qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Y vamos a ver por el otro El otro ¿Tú también quieres sacar uno? A ver, de una vez Oye, qué suerte tiene ¿Y esto se llevaría? Bueno, a ver El número ¡El uno! ¡Qué barbaridad! Oye, están salados estos, mis amigos Ya no quiero que sean mis amigos estos Están fuera ya El uno y el dos Santiago Peralta O primero fue Felipe Cachón y después Santiago Peralta Ahora sí Va el bueno, el tercero A ver Es que, ha sido unos papelitos ahora chiquititos Sí, para dar emoción Chiquititos Y a ver El número El número El número nueve El último ¿Cómo? ¿Qué habló? ¿Cómo son las cosas? Aquí está Mandando Gracias Dice, ya estaba preparado Dice Felipe Cachón Bueno Se fue, ni modo Salió el primero, Felipe Dijimos que Fíjate que Cómo Aura cambió Las reglas Sí Yo había dicho que el primero Y dijo, bueno, no El tercero El tercero Y va saliendo Felipe Cachón Y ya estaba preparado Gracias también por escucharnos, Felipe Abdiel O Abdiel Alberto Flores Cornelio El último Yo lo dije también al principio, ¿no? Que los últimos serían los primeros Así es que Adiel Alberto Y fíjate que el que habló primero fue Felipe Sí Felipe Cachón fue el primero que habló Después fue Santiago Perales Bueno Este es el de los patines Adiel Alberto Flores Cornelio Se lleva Los patines Como queremos que los use el domingo Los puede venir a buscar Hoy en la tarde Horario de oficina hasta las seis de la tarde De cinco a ocho Y si no Mañana se los damos con el vigilante, ¿no? De nueve a dos Con el vigilante Se los podemos dejar Y ahí va el balón El número Siete Olga de Jesús Guzmán A la milla se lleva El balón Ahí están El nueve Y el siete Los que se llevan Los premios El día de hoy Así es que Adiel Puedes venir por tu Patines Por tus patines Y Olga, ¿qué? Olga de Jesús Guzmán Olga de Jesús Guzmán Puede venir también Por su balón Puede venir mañana O el lunes Por el balón Pero los patines Queremos que vengan por ellos Porque queremos que los usen Este domingo En la carrera De Liverpool Y de Fábricas de Francia Que será Allá por el En Paseo Tabasco Allá a la altura del Parque La Choca Parque La Choca Roberto, nos vamos Nos vamos Gracias por toda la semana Estarnos apoyando aquí Aquí estamos Aquí seguiremos ¿Dónde nos vemos el fin de semana? Vamos a la final de Oquizapotlán Que es a las once de la mañana Ahí está Adiel, yo creo Y se suspende la final de la UBA Porque falleció el papá De un portero Del portero de la UBA Del de la UBA Precisamente Y contra Chávez Hermanos que iban a jugar hoy Muy bien Ya se comunicó Adiel ¿Qué dice? No, permíteme ¿Qué dice? No, permíteme No, permíteme No, permíteme No, permíteme No, permíteme Ah, por eso en la tarde A partir de las cinco A partir de las cinco Sí, sí A partir de las cinco Que ya está el gerente Porque los tiene bajo llave Bien guardaditos Ah, ok Entonces ya lo saben ¿Está bien? Ya todo correcto Adiel Oye, a ver Vamos a hacer Felicidades Felicidades No cueles Adiel A ver Bueno Sí, bueno ¿Adiel? Sí ¿Qué edad tienes? A ver Tengo 26 años 26 años Te llevaste unos patines Y yo creo que son de tu medida ¿Eh? ¿Sí? Sí, son medidas grandes Ah, pues está bien Ahora sí que Pues felicidades Sí ¿Nos escuchas comúnmente? Sí, de hecho Todos los días Todos los días ¿Y por qué tarde? Oye, esperaste que yo dijera Que el último sería el primero, ¿no? Sí, la verdad que sí Ni siquiera me la podía creer Oye, pregunta Roberto Que si qué deporte te gusta Pues más que nada el fútbol El fútbol Como todos, ¿no? Es de los Entonces sí te lo cambiamos por el balón No, no Este, tienes sus patines Pero espero que vayas el domingo a la carrera, ¿eh? Pues para ganarme el monedero electrónico Sí, hombre Está buenísimo, ¿eh? Sí Está buenísimo Hay que irse a inscribir Ya tienes los patines Sí Ahora nomás Pierdele el amor a doscientos pesos Si te vas a participar Y te puede llevar Hasta nueve mil pesos En monedero electrónico No, hombre Sí, sí me la juego Órale, pues Sale, gracias Ariel Igualmente, gracias Hasta luego De cinco a ocho puedes pasar Ok, gracias Sale, hasta luego Bueno, pues ya nos vamos Ya nos vamos ahora Gracias La mano santa de ahora Siempre tiene suerte Qué barbaridad Oye, pero ese Felipe Cachón Cuidado que Qué barbaridad Fíjate Yo había dicho El primero Ahora tú eres la culpable Y se lo cambió Por el tercero Y fue a diez Bueno, pues ya nos vamos Yo te decía que el tres Porque el tres es mi hija Habló, yo no sé cuánto habló ¿Te habló tu hija? Sí, el tres Sí Sí Ah, pues habló Fue la primera que habló hoy No, pero habló con miedo Esa niña No sé si Sí, habló Porque nada más Me dio un apellido Nada más Es que mi Mi esposa dice Que hablar A él y no sabe Que el río Que la hablamos Es cierto Muy bien Bueno, pues para que vean Que no hay trampa Para que vean Que no hay trampa No hay chanchullo Ni hay preferencia Ni nada por el estilo Pues ya nos vamos Gracias a Aura Nares Que estuvo toda la semana Prácticamente con nosotros Roberto, muchas gracias Nos despedimos Saludos también Hasta el búnker De operaciones De Autoridad Deportiva Ya en el fraccionamiento Olimpo En Ranchería Río Viejo Primera sección Donde siempre están pendientes Y tratando de que usted Si no escuchó el programa Lo puede escuchar después A través de AutoridadDeportiva.com.mx Ahí están grabaditos Todos los programas Para que usted Sintonice Y sepa que fue lo que dijimos Si es que se lo perdió Gracias Hasta el lunes Aquí vivimos El deporte con pasión 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 ¿Qué es esto? Fue Autoridad Deportiva Autoridad Deportiva Extremo Gracias por acompañarnos